hola a todos en este vídeo la segunda parte de este archivo que es para el control de las apuestas que les había comentado en un vídeo anterior es un archivo bastante potente hemos hecho ya la primera parte en el primer este en el primer vídeo que es la base de datos que ya la tenemos acá que es lo que dejamos anteriormente y ahora lo que vamos a crear son las tablas dinámicas con las tablas dinámicas vamos a tener información relevante para poder tener el control preciso de nuestras apuestas cuando tenemos diferentes digamos apuestas en diferentes deportes puede ser fútbol tenis counter fútbol femenino básquet tenemos diferentes deportes tenemos diferentes analistas que nos mueven nuestras apuestas nuestros proveedores que nos dan la información tenemos también información de los estés que nos envían digamos como el nivel de acierto y entonces toda esa información nos puede generar como una aparentar algo que no es así que lo mejor es llevarlo a una tabla de excel y sacar estadística precisa para uno darse cuenta de eso manos a la obra y empezamos de esta manera acá tenemos nuestro archivo la base de datos como les comenté es la parte una de las partes principales de todo esto una buena base de datos te permite tener buena información ya está esto construido todo esto se ha visto en el anterior vídeo si no lo has visto sería bueno que le des una mirada para que veas cómo creas todo esto con todos los formatos y cómo se ve de esta forma ahora sí empezamos lo que vamos a hacer aquí bueno que le vamos a poner algunos nombres que sean más este claros apuestas y aquí nos vamos al comienzo aquí lo que vamos a hacer es crear la tabla dinámica voy a crear la presencia atención porque es fácil crear la tabla dinámica seleccionamos todo todo lo que es la base de datos no lo vamos a seleccionar hasta porque cuando empecemos a trabajar vamos a a seguir llenando más información así que lo seleccionó hasta abajo acá me voy a insertar y le pongo tabla dinámica aquí me dice que con el rango que le he dado le digo que sí y acá está esta es la primera tabla dinámica acá le vamos a poner TD como tabla dinámica acá básicamente la información principal lo que son las fechas vamos a ponerla por acá bueno acá a mí me interesa solamente lo que es la fecha no tanto sacar el día el mes sino la fecha por este lado y por el lado de acá vamos a sacar el deporte ahora en la parte de acá bueno acá siempre hay una etiqueta que me sale que es de los espacios en blanco que la quito aquí ya tenemos las fechas bueno acá le ponemos un inmovilizar para que esto se vea más claro ahora la información que vamos a poner acá va a ser lo que es este dependiendo si hay ganancia o pérdida acá hay una columna que se llama diferencia que es básicamente la resta entre los si se gana y se pierde si se gana es positivo y si se pierde sale negativo y eso me sirve entonces yo lo jalo por acá diferencia acá me han salido números porque lo puse como contar bueno salió color defecto contar le vamos a poner en suma acá vamos a cambiarle el formato para que se vea más este más atractivo a la vista para que la información salte inmediatamente acá hemos cambiado los colores le hemos puesto rojo para cuando es pérdida y de color normal cuando es este ganancia también podemos cambiar el formato de la tabla de repente queremos ponerle otro color muy bien esta es nuestra columna tabla la información aquí es clara básicamente por fecha si es que he tenido por ejemplo el día 15 que tenía una pérdida de 35 en básquet que tenía una pérdida de 23 en fútbol y 30 dólares en fútbol femenino el día 16 se tenía una ganancia de 30 dólares en lo que es fútbol es en nuestra primera tabla dinámica por ahí que ya hay información que nos puede decir abajo los totales también me sirven por ejemplo sé que en conté he tenido ganancias y en los demás deportes básquet fórmula 1 fútbol juegos de de computadores por don he tenido cinco dólares de pérdida en soccer femenino 32 y en tenis he tenido un dólar de ganancia en total perdida de 90 dólares es la primera tabla dinámica ahora vamos a crear la segunda simplemente hacemos un copia de la primera y le podemos poner a esta día por analista que significa vamos a sacar cuánto ganado por analista entonces acá me voy analista a lo para acá acá quito deporte y automáticamente me queda cuánto es que voy ganando por analista ganando perdiendo no acá lo que es oscuro es que es este ganancia y cuando es rojo es perdido entonces acá esta información de ahí me ayuda para saber cuál es mi y analista de mayor acierto que me está haciendo ganar dinero y que me está haciendo perder el dinero muy bien esta es esta tabla también interesante me tiene información muy bien ahora vamos a crear otra tabla dinámica a la cual le vamos a llamar este analista para ver la probabilidad de acierto por analista esto como lo vamos a hacer vamos a colocar por acá el state vamos a quitar fecha vamos a quitar esto y nos vamos a ir a lo que es ganancia y pérdida porque ganan sin pérdida porque son los datos que tengo acá cuando ganas sale acá cuando pierde sale acá entonces de esa forma yo acá lo voy a contar acá le vamos a poner contar pero también y lo que son los valores para analista lo vamos a poner por acá acá podemos darle un formato para que se vea esto diferente es importante bueno esto de los colores los formatos porque agradable a la vista de este diferentes colores por lo que información nos puede ya podemos entender más rápido acá también le podemos acomodar para que no se vea tan tan larga la tabla podríamos ponerlo en modo tabular acá no resalta tanto los colores así que vamos a buscar otro que se vea más este me parece que se ve mejor acá ya no es fecha si me asiste que me dice esto que me está diciendo esto por ejemplo que el analista por ejemplo la analista el capi 10 en este y 3 cuando me mando un este y 3 tiene 94 aciertos va haciendo 94 aciertos y 60 pérdidas en este y 2 tiene 19 aciertos y 15 pérdidas por ejemplo en lo que es este la fe en este y 1 tiene un acierto y tiene 3 pérdidas entonces esa información también para mí me sirve ahora vamos a ver cómo podemos crear también lo podemos llamar solamente este y esto va a ser es como es similar a lo al anterior pero esto va a ser digamos por deporte entonces acá en lugar de analista le ponemos deporte y va a ser la misma digamos la misma el mismo entendimiento la misma dinámica con la diferencia de que lo que estamos haciendo es este no es por analista sino por deporte no es por analista sino por deporte podríamos ponerle acá también este y deporte para entenderlo más y si deseamos le cambiamos el color para verlo un color más efectivo a la vista acá tenemos el stay por deporte no cuando me viene un stay 2 para fútbol ya sé que tengo 18 ganancias y 9 pérdidas eso nos puede dar un indicador de que en fútbol la cosa va a que acierto qué más podemos tener también otra otra tabla dinámica por analista veces de acierto por analista pero como un total se podría decir entonces como lo haríamos esto acá ponemos analista quitamos deporte acá ya quitamos el stay y nos sale de frente esto acá le podemos agregar también por analista por analista podemos agregar también la cuenta analista y así lo tendríamos acá incluso podríamos sacar también una estadística interesante que puede ser la siguiente que es como el nivel de acierto de cada de cada analista ¿no? ganancias sobre pérdidas acá lo hago uno por uno porque cuando trabajas con tabla dinámica ahora aún no conozco la forma de que pueda jalar correctamente con una fórmula así como cuando trabajo con números así que lo tengo que hacer así de esta forma muy bien muy bien aquí le vamos a cambiar el formato muy bien aquí le vamos a cambiar el formato por ejemplo acá le podríamos poner un formato condicional normal y le pondremos que cuando el valor sea mayor que 1.5 nos ponga un formato de color verde comunicándonos que la cosa va bien si el valor si el valor está entre 1 y 1.5 que nos ponga un color naranja y cuando esté menor que 1 o sea mejor dicho que estemos perdiendo bueno ya en 1 y 1.5 recordemos para los que saben jugar apuestas que en las apuestas no solo se trata de ganar por un poco si no tienes que ganar por lo menos en 50% de lo que va jugando y así vas a obtener ganancias y acá ya nos salen los resultados que nos da colores con David por ejemplo tengo más ganancias que pérdidas con este de acá con F perdón en pronósticos F1 tengo también pérdida acá estoy TAS con TAS en MAX también en la FE estoy con 1.3 y en CAPI estoy con 1.51 acá un poco esto me dice que no es que esté perdiendo porque en realidad estoy digamos las veces que voy jugando voy ganando pero no me no me no me da ese resultado a pesar de que más veces gano que pierdo al final en dinero estoy perdiendo acá estoy sacando una estadística del porcentaje de de cuánto me representa cada uno porque aquí digamos se ve el porcentaje por jugador pero acá se va a ver como las jugadas que cuántas en qué porcentajes por cada jugador que tengo es un dato interesante pero no sé por qué no me sale el porcentaje así está bien acá me da que 73% de mis jugadas han sido con el CAPI 10 que otra más información puedo sacar puedo tener también lo que es este por fecha puedo sacar por fecha esto lo sacaría más o menos así esto me interesa ahorita esto y lo sacamos por fecha la lista le podemos poner acá fecha y lo que hacemos es bajar la fecha y lo que hacemos es bajar la fecha le quitamos lo de la lista bueno acá también solamente me interesa a mí el número como fecha no si es día, valor acá lo podemos poner como tabular para que se vea más ordenado ya que algo tenemos por fecha tenemos por fecha y.ca, vamos a cambiar el color si tenemos ajustado y ahí tenemos 2 estates pero por fecha y a eso nuestro ¿Qué más podemos sacar? Acá podemos sacar el total por analista ¿Qué ponemos de analista por acá? Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto también Acá vamos a poner por deporte Y acá Lo que es ganancia o pérdida Aquí podemos sacar el total Si por cada uno estamos ganando o perdiendo Por cada analista Ya podemos también cambiar el formato Para que se vea parecido a los del comienzo Acá para que se vea un poco más limpio Muy bien Y aquí tenemos por ejemplo Por analista ¿Cuánto ha habido? ¿Si ha habido ganancia o pérdida? Debido de Con respecto al deporte Pero ya en un tema de totales No es como el comienzo Que le sacamos por fecha Sino acá es en totales ¿No? Por ejemplo Acá me dice que el capi En basque He perdido 29 dólares En fútbol He ganado 38 En soccer Fue en línea 32 Y así sucesivamente Y así como esto Se pueden hacer otras estadísticas Dependiendo del tipo De respuesta Que estás haciendo Dependiendo de la situación Lo que quieres ver Es un archivo Bastante potente Que te puede Abrir los ojos Y darte cuenta En sí específicamente Cómo vas En realidad Con tu tema de las apuestas Porque a veces Pareciera que ganaras Pero en realidad Si lo pones en un papel Y con números Ya te das cuenta Ahí el número Si es un positivo O es un negativo Y eso Es la forma De tenerlo más claro Muy bien Si la información Te ha servido Deja un like Deja tu comentario Suscríbete al canal Si quieres hacerme un comentario O alguna pregunta En específico Deja tu comentario Estoy Si lo quieres Una respuesta más rápida Estoy más activo En Instagram Que también por ahí Voy a dejar mi Instagram Y eso es todo Lo que tenía Para hoy día Si la información Te ha servido Deja un like Deja tu comentario Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau